En este video les voy a compartir una pequeña demostración de cómo se utiliza la grana cochinilla para pintar la lana. Vamos a verlo. Bueno, entonces nos van a hacer una demostración de los tintes naturales con la cochinilla. La grana cochinilla es un insecto que es del nopal, es una plaga del nopal. Aquí ya la vemos que está disectada. Nosotros la ocupamos para sacar los tintes lindas, rojos, rosas y anonjados. Entonces ocupamos su mano. La cochinilla solita tiene su tono que es este. Pero cuando nosotros hacemos la combinación con lo que es el limón, sacamos los tonos rojos. Rojos, naranjas. Cuando le aplicamos lo que es la cal, la cal de piedra, la que conocemos como la que ocupamos para hacer el limón. O tenemos los colores morados. Ah, ya. Ajá. Entonces nosotros trabajamos con los tintes naturales, pero para que haya un enlace entre el hilo de lana con el tinte, se tiene que amordentar con la piedra de alumbre. Esta es una piedra natural. Y la ponemos a hervir las madejas primero en la alumbre y después la sacamos y le agregamos su tinte. Estos son los tonos de la cochinilla. Pero también trabajamos lo que es el añil. El añil da los tonos azules. Pero igual también se tiene su proceso. Es un proceso que tiene que ver con la energía de cal, de ceniza. Poner un poco de fructosa y se va haciendo lo que son los tonos y las damas de los azules. ¿Con esto es un proceso? Sí, lo que es el cempasuchi, se saca el color y también lo que es la cáscara de nez, la cáscara de higuería. Son de hecho varios materiales que ocupamos. La granada. Hay una para sacar todos esos colores. Sí. Y con eso ya se elaboran esos... Ajá. Son los tapetes. Son los tapetes de lana. Y los colores primarios son lo que es el gris claro. El gris claro y el blanco. Así tal cual le viene el burreco. Esos son los colores base, digamos. Y así es como viene nuestro hilo. Y ya después pintado ya adquiere... Ajá. Ya es que se hacen estos. Así es. Esa es lana, dice la cara. Lana. ¿Ese es un tapete natural? Ajá. Que está teñido con nuez y granada. Con nuez y granada. Ah, muy bien. Un tapete que está teñido con nuez y granada. Sí. Sí, qué bonito. Qué padre. Muy interesante. Cuando quieran conocer un poquito visiten Teotitlán del Valle. Ahí todos somos artesanos y nos dedicamos a los textiles. Muy bien, Teotitlán del Valle. Acá está. Teotitlán del Valle. Nuestro taller se llama el Aurora del Arte. ¿Cómo se llama el taller? El Aurora del Arte. El Aurora del Arte. Bien. Pueden visitarlo cualquiera que quiera. Sí, cualquiera. Nos van a encontrar normalmente tejiendo. Porque ya preparamos nuestro material. Pero si nos hablan un poquito antes podemos hacer una demostración del teñido. Ya, sí, más formal. Pero tiene que ser con anticipación porque no todas las veces estamos pintando. Ay, qué bien. Sí, es cierto, ¿no? Sí, sí, muy bien. Ay, sí, nos van a encontrar siempre tejiendo. Tejiendo. Así. Ay, me...